Sí, se sienten inmensamente agradecidos al Uruguay, no tiene proporción el agradecimiento que tiene. Ellos sienten que han salido de un infierno. Yo pienso que otros países tienen que ayudar, fundamentalmente sé que Brasil está en el asunto, de acá de América, pero los primeros días de diciembre Uruguay asume la presidencia de UNASUR en Guayaquil. Hoy nosotros vamos a plantear un pedido a todos los latinoamericanos de que en la medida de sus posibilidades hagan un esfuerzo. Sobre todo por dar un ejemplo moral, no podemos evitar la guerra, está fuera de lo que nosotros podemos. Lo que podemos es tratar de mitigar los efectos, sobre todo en los niños. Mi manera de pensar es que el hombre todavía vive en la prehistoria, mientras tenga que usar la guerra como recurso sigue viviendo en la prehistoria. Esta es mi definición casera, por eso discrepo con todos los antropólogos. Como no podemos evitar la guerra, tenemos que tratar de mitigar los efectos de la guerra. El Papa dijo que estamos viviendo una especie de Tercera Guerra Mundial indiferido, por cuota. Pero es medio de loco lo que estamos viviendo, ¿no? Alguna gente puede tener ignorancia. Otra gente cree que todo en la vida se compra y se vende. No entiende lo que son principios. No entiende que uno a veces tiene principios. Yo he pagado precios muy altos por lo que pienso en mi vida. Si creen que tomo decisiones por un premio o por un acuerdo, no me entienden. No me conocieron. Pero a veces tiendo a pensar que los que razonan así son baratos. Están acostumbrados a venderse y a comprarse. Por eso piensa que los demás actúan de la misma forma. Yo lo que sé es que yo soy descendiente de inmigrantes que vinieron disparando. Los unos del País Vasco, los otros de las guerras Garibaldinas. Y el que tenga un apellido y más o menos se rasca un poco va a ver que no es descendiente de indios Charruba y es de alguien que vino del otro lado. Como tengo esas cosas presentes, creo que estas cosas hay que trabajarlas y hay que entenderlas. Porque además tenemos que hacernos responsables de lo que pasa en el mundo, en alguna medida. Y no creer que vivimos en una tasa mal fina. El Uruguay ha sido un país generoso. Cuando don José Valle Ordoñez expulsaba a los dirigentes libertarios de la Argentina y él los recibía acá y los guardaba, le decían lo mismo. Seguramente que le decían lo mismo. Hizo bien don José Valle Ordoñez.